Luego de acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el juzgado segundo promiscuo municipal de Maicao, Guajira, impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Marcos Fidel Maldonado Padilla, alias Marquitos, presuntamente responsable por los delitos de porte de armas de fuego, de uso privativo, de las fuerzas armadas y explosivos. El procedimiento de captura de Marquitos se cumplió el pasado 17 de febrero en Maicao y estuvo a cargo de integrantes del CTI apoyados por agentes del Gaula, de la CIPOL y del GOES de la Policía Nacional. Durante la diligencia de registro y allanamiento, iniciada con base en información de una fuente no formal, los uniformados encontraron en poder del implicado una pistola marca Luger calibre en 9 milímetros, su proveedor de 15 cartuchos, una granada de fragmentación IM-40 y un radio de comunicaciones. De acuerdo con las investigaciones, el hoy imputado presuntamente se dedicaba a cometer homicidios selectivos, tráfico de estupefacientes y la extorsión en la capital de La Guajira. Maldonado Padilla será trasladado hasta las instalaciones de la cárcel de máxima seguridad en la ciudad de Valledupar. Estos resultados obedecen a la estrategia investigativa para contrarrestar los fenómenos delictivos que afectan la seguridad ciudadana, desarrollados bajo los lineamientos trazados por el Fiscal General de la Nación, Dr. Francisco Arbosa Delgado. La Fiscalía habla con resultados. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. ¡Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero! ¡Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero! ¡Visítanos en la carrera 10, número 1310, 1414 y 588-8639! ¡Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook! ¡Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos! CC por Antarctica Films Argentina